es sobre una cosa que decidió la mesa representativa de la central obrera ayer, que es no hacer un paro general de mujeres el 8 de marzo y dejar en libertad de acción a cada sindicato para que tome la medida que entienda correspondiente. Esta decisión cayó mal en algunas mujeres de la central obrera que estaban en la mesa representativa, según dijo a subrayados Milagros Pau, secretaria ejecutiva de la Comisión de Género y Equidad del Pizzerete. Sí, la Intersocial Feminista había planteado al Pizzerete que convocara un paro general de mujeres el lunes 8 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y visibilizar, mediante la ausencia de mujeres en sus lugares de trabajo, las tareas esenciales que realizan en el ámbito laboral. La resolución de la mesa representativa no conformó a las mujeres sindicalistas. Milagros Pau, secretaria de Género y Equidad de la central, dijo que están frustradas. Satisfechas no, en absoluto, más bien frustradas. Creíamos que habíamos avanzado más, pero no. Esto nos pega fuerte a las mujeres sindicalistas feministas, dijo Milagros Pau. Bueno, lo decía Leo recién, ya está con nosotros en Estudios, Fernando Pereira, presidente del Pizzerete. Bienvenido, Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo le va, todo bien? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy amable. Vamos a... Nos pasaron mucho tiempo de aquella entrevista en TV Libre, me parece que... No, yo en Televisión Nacional primero, después en otros medios también, en Canal 10 y ahora acá, ahora en la tele. Pero vamos a hablar en un ratito de lo que fue la reunión con el presidente Luis Lacalle Pau ayer, pero ya que estamos con esta información que dábamos recién, quiero comenzar preguntándole por esta postura que ha manifestado la Intersocial Feminista. Y por qué el Pizzerete, quiero preguntarle, toma esta decisión de dejar en libertad de acción a los gremios y no decretar un paro para el próximo lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a empezar por partes. El fondo del asunto, para mí, es sumamente compartible. Es decir, que haya una medida, independientemente de cuál, que de alguna manera evidencie la importancia de la mujer en la sociedad, en el hogar, en el trabajo, lo comparto conceptualmente. Hay un sociólogo que dice que los discursos de los varones se van a hacer prácticos cuando se ve al hombre dentro de la cocina. No cuando lo diga, sino cuando esté efectivamente en la cocina. Y esa práctica empieza por acciones concretas dentro del hogar, dentro del trabajo. Y en eso se ha avanzado. Todo lo que uno quisiera, no, pero en todo lo que yo quisiera avanzar, no se ha avanzado. Luego, la respuesta al paro. El paro en el Pizzerete, para que sea general y abarque a todos, hay que bajarlo a consideración de los gremios 15 días antes. Y si no, la mesa no lo puede poner a consideración. Quiera o no quiera la mesa. Sí pueden los sindicatos, por sí y ante sí, votar el paro. Con lo cual el Pizzerete no dejó libre de acción. Los exhortó, los invitó, les generó las condiciones para que hicieran el paro nacional de 24 horas o la jornada de paro que entiendan pertinente y que se movilizaran de acuerdo al cuidado sanitario. Y yo creo que, siendo una decisión menor a las que esperaba el feminismo, va en consonancia con lo que el feminismo plantea. Y para cortar, y para decir algo más, estas de las pocas centrales sindicales de América Latina que para el 8 de marzo. Pero lo que da en libertad cada gremio decidir o no. Claro, pero como siempre. Vos ahí planteás una cosa más burocrática, digamos, ¿no? No, el estatuto. El estatuto es un acuerdo político. Pero entonces, si yo lo rompo por un tema, después lo puedo romper por cualquier otro. Si los sindicatos no tienen tiempo para reflexionar hacia sus internas, si un paro general es adecuado o no, yo rompo con el estatuto fundacional. Pero no con la parte burocrática, con la parte política. Que es que todos tenemos que tener tiempo para discutir con nuestros compañeros y compañeras. Por ejemplo, en mi sindicato tenemos que consultar 25.000. Y ya las... Todos los años. Sí. Bueno, ahí sí lo que me podés decir, ningún sindicato tuvo la lucidez, pero ninguno, de plantear esto con 15 días de anticipación. Y esa tiene que ser una autocrítica colectiva. Hacia nuestras compañeras, pero sobre todo hacia nuestros gremios, que no tuvimos esta iniciativa. Sin embargo, mi sindicato en este momento está en consulta. Y las maestras se están evaluando en una circunstancia difícil. Que por un lado hay motivos para parar, y por el otro lado nuestros niños se están teniendo pocos días de clase. Y en estas disyuntivas los sindicatos resuelven miles de cosas, colocando en la balanza distintos factores. Pero como dice Paula, Fernando, esto es algo que pasa todos los años. Que no hay un paro general el 8 de marzo. El PITCNT, el secretariado del PITCNT... Para general hubo todos los años, hubo de 24 horas. Bueno, ahí está, está bien, de 24 horas. A eso nos referíamos. El PITCNT, como el secretariado, ¿no puede plantearlo con antelación también a los gremios involucrados? ¿O tiene que esperar que los gremios lo definan y se lo plantee directamente? Por estatuto, digo. Los paros lo plantean los gremios o la mesa representativa que lo tiene que resolver otra mesa. Esto lo deberíamos hacer todos antes. Pero cuando digo todos, son todos y todas. Si nadie lo planteó, acá no hay un problema de una dirección inoperante, que también la hubo en el tema. Porque, digamos, lo primero que tenemos que decir es que fuimos inoperantes. No construimos una discusión estatutaria que nos permitiera llegar al día de ayer en condiciones de resolver. También es verdad que una cosa es decir paro y otra cosa es parar. Con lo cual hay que construir las condiciones para parar. Y eso lleva tiempo. Parto de la base que todavía la organización no tiene la madurez suficiente para parar 24 horas el 8 de marzo. Si no, ya lo hubiéramos hecho. Porque no es una dificultad para el PITCNT parar. No hemos construido la madurez. ¿Qué organización? PITCNT. Es la que no tiene la madurez, dice. Bueno, es la organización que puede parar en Uruguay. Porque, digamos, todos pueden hablar del paro y cuestionar la... Pero la organización que en Uruguay puede parar es el PITCNT. Por algo estamos colocados en ese lugar. Y usted dice que le falta madurez al PITCNT. A la discusión, a esa discusión. Porque si todos estuviéramos de acuerdo en parar el 8 de marzo, calculo que habría 20 propuestas arriba de la mesa y las estaríamos analizando. Y la propuesta será de paro de 24 horas, de 12 horas, dependiendo de lo que cada gremio planteara. Pero si no tuvimos ninguna propuesta con tiempo suficiente presentada por un sindicato o presentada en la mesa representativa, es que algo está faltando. Y cuando se discutió este tema el año pasado, ¿el problema fue el mismo o fue otro? El año pasado se discutía sobre la base de hacer un paro que contribuyera a la asistencia a la marcha. Y este año, en función de una marcha que quedó muy condicionada por la pandemia, se trataba de hacer una medida que de alguna manera evidenciara. Porque si el PINCNT toma una medida contraria a los lineamientos estratégicos del feminismo, que es que se note la ausencia, entonces no le está dando ninguna importancia a lo que plantean las actoras de este tema, que son las mujeres. Lo que pasa es que nosotros, cada tanto los varones, tenemos la pretensión de ser voceros de un tema que no nos corresponde. Lo que nos corresponde a nosotros, como dirigentes sindicales, es avalar un paro de mujeres, no parar. Ahora, claro, a un movimiento sindical que siempre ha parado juntos, hombres y mujeres, esto le cuesta mucho. Y la mayoría son hombres, además. Entonces capaz que el tema no está tanto sobre la mesa porque ni siquiera se les pasa por la cabeza esta posibilidad. Pero dependiendo, Paula, en mi sindicato hay 25.000 mujeres. Y perdimos con ese paro. Con la dirección planteándolo el año pasado. Perdimos porque la mayor parte de las maestras en ese momento priorizó otro tema, que era la educación de nuestros niños. Estás hablando justo de un sindicato particular, porque claro, son la mayoría mujeres y además es un sector muy particular. Pero en general, el movimiento sindical, liderado e integrado mayoritariamente por hombres, capaz que puede ser por ese lado que no. Y obvio que tenemos, y nuestra organización que va a ser tan pura, que va a estar apartada del machismo de la sociedad uruguaya en general, no, tiene los mismos dramas, los mismos problemas, las mismas... Es claro que son cosas en las que hay que trabajar. Mucho, pero se trabaja. No hay más, ¿no? Se trabaja. Fijate que en la orientación del Congreso pasado entraron 7 mujeres al secretariado. Había cero. Entonces, no es que no se trabaja, se trabaja. ¿Es suficiente? No. Ahora, lo peor que podemos hacer es decir, acertamos. No, no acertamos. Pero ahí no le cambió el tema. No encontramos un punto de equilibrio para tratar un tema donde las mujeres tienen razón. Tienen razón que hay techo de cristal, también en el movimiento sindical. Tienen razón que hay menos oportunidades en el empleo. Tienen razón que cuando viene una crisis de este tipo, el empleo se paga, pero se paga diferente en mujeres que en varones, y sobre todo en mujeres pobres y negras. Entonces, si en todo esto tienen razón, hay motivos para parar, hay motivos. Tenemos que encontrar la forma, tenemos que encontrar la forma. No la encontramos este año, lo que no quiere decir que no hagamos nada. Ustedes van a ver jornadas de paro importantes, como tal vez no vean en ninguna otra parte de América Latina. En cambio de tema, ayer otra... Ustedes mandan. Ustedes mandan. Bueno, otra decisión polémica de la mesa representativa, muy dividida aparte por un solo voto, 14 a 13 creo que salió, fue la suspensión del sindicato policial. ¿A qué se debió eso? Y usted votó en contra. Bueno, yo la voté en contra, no solo la voté en contra, voy a trabajar para que se reconsidere y se modifique. Y como voy a trabajar en esta dirección, voy a hablar lo menos posible de este tema, porque lo que se trata de cuando uno va a trabajar en una dirección de construir consensos para revocar una decisión, es tratar de hablar con todas las partes para modificar una decisión que para mi gusto es errática. ¿Pero cuál es el fundamento? Algunas de las concentraciones de la Plaza Seren y algún operativo policial donde hubo ciertos niveles de represión y el sindicato policial se expresó a favor del procedimiento. ¿Eso amerita estatutariamente suspender un sindicato? Estatutariamente se puede suspender por mil motivos, pero lo que para mi gusto no amerita. Entonces, como creo que donde hay un trabajador afiliado al sindicato que tiene una patronal clara, como es el Ministerio del Interior, que reivindica cuestiones a favor de los trabajadores, en nuestro país tiene que estar afiliado al PICNT, desde mi criterio. Y esos policías, detrás de esos policías hay compañeros míos que conversamos todos los días, vecinos, padres, madres, como lo he dicho en otro lado, pero además trabajadores. Que cumplen una tarea fuerte, que en muchos casos están asistiendo víctimas de violencia doméstica, acompañándolas durante todo el tiempo. Entonces, digamos, ese trabajador que desde mi punto de vista tiene muchas tareas loables y otras que pueden ser cuestionables, como muchas actividades, tienen que estar dentro de la actividad sindical, porque si no, si las diferencias las laudamos suspendiendo o expulsando, finalmente vamos a terminar demasiado segregados. Pero obviamente, respeto a las mayorías, siempre las he respetado, pero eso no quiere decir que cuando hay una mayoría que yo considero que equivocó el camino, no pueda tener la posibilidad de trabajar en la dirección de modificar una decisión desde todo el punto de vista errática. Acá tuvo algo que ver, perdón, Leo, también el tema de que no apoyó el sindicato policial de Montevideo la campaña de recolección de firmas contra la LUC. No, puede ser que en algún compañero sí, pero... Se planteó el tema. No, la libertad es una cuestión a preservar siempre, cuando me gusta la libertad y cuando no. Si las libertades dependen de lo que me guste, la organización en ese caso lo que debería haber hecho, pero también es una organización relativamente nueva, es no opinar contra la decisión del PICNT, pero pueden no acatarla. ¿Y no en el fondo no hay gente que está en contra de la presencia de los policías en el PICNT? Y sí, y sí. Más allá de lo que hagan, digamos. No, parte de la base de que la mayoría no, porque en un congreso muy mayoritariamente se habilitó el ingreso y se trabajó la afiliación del sindicato policial, yo por lo menos que recuerde, yo 17, 18 años. Y estoy desde el principio de esa negociación, cuando había otro sindicato, el nombre del sindicato era otro. Entonces, digamos, hay que buscarle la vuelta para encontrar caminos de entendimiento y ojalá se encuentren. Yo no puedo garantizar el resultado, pero sí puedo garantizar trabajar arduamente para que este resultado cambie. ¿Ya hablaste con alguien? ¿Ya tenés algún contacto hecho? Desde el primer minuto. Volvemos a cambiar de tema. Pereira, ayer se reunieron con el presidente de la República. ¿Qué evaluación hicieron de ese encuentro? Bueno, la primera que parece formal no es tan formal. Que haya diálogo entre un presidente y una central de trabajadores siempre es un dato relevante en un país democrático, siempre. Aunque no se llegara a ningún acuerdo, a ninguno. Usted había dicho que le pidieron la reunión y rápidamente se las... Sí, el mismo día. Aparte, el tema está en la mesa, porque se acusa al gobierno de no ser receptivo a los planteos de la sociedad o de la oposición. O sea, el Frente Amplio ayer planteó que el gobierno quiere trabajar en solitario y no escucha a los otros partidos. Ahí tienen que invitar a Miranda. No, no, está bien. ¿Ustedes qué opinan de eso que dijo usted? Yo le puedo dar el teléfono a Miranda. Lo que puedo opinar... ¿Pero crees un gobierno que está gobernando en soledad? Bueno, parto de la base que ha tenido diálogo abierto con el PICNT, el presidente, nunca no nos ha atendido, ni telefónicamente, ni cuando le hemos solicitado una entrevista, y no puedo decir hasta ahora que algún ministro nos haya rechazado. En todo caso, se nos pidió una portugación por parte del ministro Bartol, y ayer lo encontré precisamente en la entrevista con el presidente. Estaría haciendo otra cosa, le encontré en la puerta y le recordé que teníamos eso retrasado y quedamos de tenerlo esta semana. Para mi gusto, que esto no involucra a más nadie que a mí, cuando hay una circunstancia de un país que pierde 60.000 puestos de trabajo, que 100.000 uruguayos y uruguayas entran por debajo de la línea de la pobreza, y 50.000 de esas personas son niñas y niños, es decir, estamos hipotecando el futuro del Uruguay, cuando decenas de miles de empresas pequeñas han cerrado, se requiere una especie de diálogo entre partidos del oficialismo y de la oposición, que de alguna manera construyan salidas en clave de unidad. Si esto es posible hacerse o no, siempre depende de los momentos. Si alguien fue un maestro de esto en Uruguay, fue a Chugarri. No es que nos juntó a todos en la misma mesa. A Chugarri convocaba al PICNT, conversaba, tomaba sus ideas, conversaba con a EBU la salida financiera, ahí Juanjo Ramos, Lalo Fernández, jugaban un papel clave, bueno, y tantos otros compañeros, Bernini, en la salida de una crisis financiera que había sido brutal, que había azotado al Uruguay, y que se había transformado en crisis social de una magnitud que el Uruguay jamás había visto, pero también hablaba con sus socios de gobierno, y a partir de ahí armaba el mínimo común posible. Fernando, perdón, se nos termina el tiempo. La receptividad que ustedes encontraron que fue buena ayer a sus planteos. Ayer Abdala decía que el tema, por ejemplo, de las compras públicas que le plantearon, eso fue de recibo, y el presidente lo dijo después también acá en Telemundo. Bueno, hay un tema que es el más importante que tenemos los uruguayos, que es el empleo. Sobre el empleo nosotros hicimos una pregunta y una propuesta, y un conjunto de comentarios. Los 1.500 millones de dólares de inversión pública, a nosotros nos sonó como un buen dato. Yo tomo los datos de la inversión pública de las empresas, del presupuesto nacional, y son unos 700 millones. O sea que habría 500 millones de dólares adicionales. Si eso se da, ayer le preguntamos en qué se invertiría, bueno, nos planteó lógicamente que primero iba a hablar con los partidos de la coalición. Pero en todo caso, en el caso que se dé, puede ser una buena noticia porque genera trabajo genuino. Segundo punto, le dijimos, bueno, si hay compras públicas que el Estado hace y que los productores uruguayos pueden cumplir con lógicas serias, bueno, examinémoslo. Por ejemplo, los uniformes de la policía, de los militares, de los maestros, del personal de salud, ¿se puede hacer o no en Uruguay? Va a ser un poco más caro que los chinos, sí. Pero va a dar trabajo genuino, vamos a pagar el IVA, los trabajadores van a gastar el salario en Uruguay, eso el Presidente lo vio con buenos ojos. Un tercer aspecto, le planteamos, hay 100.000 nuevos pobres, hay que tomar medidas sociales compensatorias ya. El PICNT los viene planteando hace 11 meses, un salario básico de emergencia, una canasta de servicios públicos. Bueno, pero si no lleva las nuestras, porque todo gobierno fue electo para gobernar, no es que convoca al PICNT. Si el PICNT le dice A, el Presidente va a ser A. Pero si el Presidente tiene que poder entender la sensibilidad que hay en la sociedad, de hecho Manini hoy plantea grabar la riqueza y, bueno, si lo llevo a decir yo, me dicen que tengo los ojos en la nuca, que soy parte del aparato soviético, inventan el avión soviética y las editoriales del país, no le digo los días que me dedicarían al tema. Manini dice que hay que apoyar a las pequeñas y medianas empresas con 4 puntos del PIB, nuestra propuesta era un punto y medio del PIB. El Partido Independiente plantea 4.300 pesos para 300.000 familias. El Partido Colorado plantea inversión pública. Si todos estos actores de la sociedad uruguaya, importantes, todos los que nombré en términos de peso político o social, plantean soluciones para 100.000 pobres, ¿no habrá que tomarlas? ¿No habrá que decidir cuáles? No importa si son las del PICNT, porque yo no voy a celebrar los goles solo si aceptan mis propuestas. Mi objetivo es que esas personas no caigan por debajo de la pobreza. ¿Sabés cuál es la diferencia entre tus hijos, los míos y los de esa familia? Que los míos tienen libros, los míos van al cine, miran teatro, leemos un cuento antes de dormir y esos pibes a veces viven en casas de barro, sin baño, a la intemperie, con poco acceso a la educación y después le pedimos que tengan buenos resultados en las pruebas PISA, que tengan buenos resultados para el estudio que se hace que se llama Aristas del INED. ¿Y cómo van a tener buenos resultados si el origen es tan diametralmente distinto? A veces por ingresos económicos, pero mayoritariamente porque los padres son analfabetos por desuso o no tienen el tiempo suficiente para atenderlos o nunca le leyeron un cuento. Entonces acá está la enorme diferencia entre tener y no tener acceso a las cosas elementales para vivir una vida digna y por eso el movimiento sindical va a pelear. Pereira, muchas gracias. Vamos a ver qué respuesta hay del gobierno, viendo cuáles son los planteos que se toman o que se pueden instrumentar. Muchas gracias por acompañarnos. No, a las órdenes. Presidente del PISA, gracias. Nos vemos pronto.